No, no, no... Ah, ya... Oye, ese AK Destroyer me manda cada rato invitaciones de pudo. No, no, lo pasábamos jugando antes. Si. Ah, ahí que... Vamos a... al toque. ¿Hacia A? Si. ¡Esa munición! Espérate. ¡Ah! Me dieron munición, po, y no la puedo desaprovechar. Ya, yo la tiré. Yo... A ver, yo voy a hacer asalto. Esta vez. Creo que yo también soy ingeniero, creo, no me acuerdo qué. No, tú... Vamos a ir, vamos a ir, ese al toque, ese al toque, ese al toque. ¡Ah, tú no se al toque! El Seba... El Seba elige, pero sabe que elige. Es que no me acuerdo. ¿Y cómo sabe cómo son? Mira, por ejemplo, abajo aparecen los signitos. Abajo están la patrulla. Ahí aparecen los signitos. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Qué concha de tu madre! ¿Qué cosa? ¿Signo de qué? Sí. ¿Signo de qué? ¿Alto el que? ¿Un tanque amigo? Están tumbando en la... ¡Oh, me la guí y me cago! ¡Un catucho, recógelos! ¡Un tanque! ¡Va hacia allá! Voy a aparecer en... Es mí, es mí, es mí. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Qué miedo! Toma, ahí tenis un... Ahí tenis vida. ¡Atención! ¡Cuidado, güey! Cuidado. En la cuenta de tres, voy a salir. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! ¡Puta, ya! Estoy estudiando con no sé quién. ¡Sí! ¡Sí! Yo voy atrás, tú. ¡Seba! ¡Yo revivo, yo revivo! ¡No! ¡No! ¡Yo revivo al Skolder! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Seba, hay que necesidad! ¡Médico que no vaya adelante! ¡Seba, hay que necesidad! ¡Ya, si voy, yo voy atrás! ¡Aun! ¡Aun! ¡Tren! ¡Mata, yo...! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Cuidada! ¡Ahí abajo había una cuestión contida! ¡Ya la agarré! ¡Bajemos, bajemos, bajemos! ¡Bajemos, bajemos! ¡Me mataron, me mataron! ¡Me mataron! ¡Abajo, abajo! ¡Corre! ¡Seba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Nos mataron por delante y por detrás! ¡Aun! ¡Cállelo ese! ¡Botito! ¡Por nivel 1! ¡Me mató un nivel 1! ¡En A! ¡En A! ¡En A! ¡Ya hay en A! ¡Al toque! ¡Al toque! ¡Ha! ¡Ah! ¡Huele el choro! ¡Los pilos vidrios con un cuchillo! ¡Y cuchillo! ¡Bándalo, estudiante! ¡Bándalo, perro! ¡Bándalo, bándalo! ¡Bándalo! ¡Granada! ¡GRANADA! ¡FUERA! ¡Granada! ¡Atención! ¡Hemos tomado! ¡Mátalo! Atención, hemos tomado el... Mátalo, mátalo. Bueno, me saco la chucha, creo que estaba con... No, mentira, hay otro. Ah, voy a andar con un lanzagranada prácticamente. Cuatro niveles. Aguanta, aguanta, aguanta. Dos, uno. Oye, oye, insulto, lo maté, hermano. En mi club. Ah, vamos, vamos. Vamos a... a B. Vamos a B. Corran a B. Voy un poquito más lento, que soy gordito. Tengo las palitas cortas. Sí, me hace la grasa. Tío, Golder. Golder, te sigo. Vamos. Es táctico este weón para recorrer las mapas. Atención, hemos perdido los que aquí. En cambio, están agarrando a A. Podría morir. Yo voy por aquí, voy por aquí. Sí, por la derecha, derecha, derecha. Derecho. Yo voy por la derecha. Yo te sigo, Golder. Listo, man. Qué maestro, qué maestro. Qué operativo. ¡Recógelos! No sé cómo reiniciamos tantas veces las misiones del cooperativo. Nuestra zona de operaciones. Cambio. Caleta. Aquí dejo una cosa con vida, por si acaso. Aquí hay munición, aquí hay munición. Atención, atención. Hemos tomado la nariz. Hemos tomado la nariz. Hemos tomado el objetivo. Cambio. Vamos a D. Al toque. A D. Mira, yo... Me voy a subir a este discurso que está aquí, frente a D y yo los cubro. Esperemos que el call les suba. El call les suba, esperemos. Esperemos, esperemos. Esperemos, esperemos. Esperemos, esperemos. Va alguien, va alguien. Sí, van todos, van todos. Ya. Ya vamos, vamos, ya vamos. Uh, me mataron por detrás. Me mataron por detrás. Yo voy a... A ver. Corre. Corre. Yo voy a ver. Ya anda, yo estoy aquí cubriendo esta cuestión. Listo. Vengan a mí puntos. Puntos, vengan a mí. Vamos a apagar la lucecita. Ahora vamos a prenderla. ¿Puedes detrás de él? Voy a prender. ¡Mueve, mueve! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Ah! Me mató uno. Me mató uno. Pues lo dejé con poca vida. ¡Vamos! ¡Recuperadlo! Con 25. Con 100. Me ha pasado que le he disparado 40 veces. Pero... Me aparezco contigo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué están de corazón para mí? ¿A ver, a ver? Ahí les va un regalito. Ah, pero andás preocupado de otro, wey. Ah, pero un guantá, súper escondido, po. Ya vamos, vamos. Me pite a... Me pite a los tres. Amigo, no tengo espacio en el celular. No puedo entrar más cortos. Ya soy quien estoy. Ven a ver a alguien. ahí hay uno ahí hay uno me lo fui a la luna por 20 por el callejón me están matando por el callejón me mataron me mataron cuchillo cuchillo me maté me reviemme corre corre ya reapareció contigo engranate por tu derecha hay uno lo puedes curar ya listo lo levantaron lo levantaron no puedo salvarse no importa matalo va corriendo estoy recargando estoy recargando me tienen que desentrar imagínate que fueran sin mi si sería yo el médico el médico muere por los demás por detrás por detrás se dio la vuelta ya vamos vamos a donde esperense voy 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 a D o no a D y después vamos a hacer yo voy atrás ya voy a eliminar ya ya aquí tienes macer palpido recargo 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 me matan me matan me matan oye se va acá ven aquí es vida me mataron me mataron me mataron hola mucho gusto que siguen a su camino me mataron si era yo me mataron ven vbe 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 van a ir pa alla más 10 de en el edificio en el edificio nada pero se va amigo pícala me mataron me bajaron igual se quedan andando te quedé con tus medicos pícateo que estoy con tu revólver con tu reque po no es el santo tira munición aquí va eh vida, vida, tira vida todo el manejo atras, atras, atras ahí justo viene la escalera ahora los guanes están atras me mataron aparezco con el hueon del otro en B, en B, en B, en B en B, en B, en B en B, sordo con cagicat ya, cagicat ay, cagicat ay, cagicat vamos, a ver oh, justo aparecí y gané en puntos gracias tu munición recogela hemos tomado el objetivo cambios a ver, a ver, a ver oh, vamos 178 179 oye, si esta super peleado tratemos de no morir ni ni de desesperar seba, por tu lado allá allá ah, me mataron uh, me mataron van a A van a A van a A van a A vamos A toma me revivieron, gracias puta, me mataron puta, me mataron puta, me mataron ah me revive para darle más más cae de tercera cae de tercera vamos, vamos, vamos ya, pues voy con médico ahora uh, parico se va a tener que forzarte hasta llegar a nuestro a nuestro puntaje me están matando ah, ahora le ayude a matar pero caí igual eh arréglase tú mismo que me puede revivir yo, pero no, no puedo no, te mataron aparte de dos lados ya, nos tomaron todos nos tomaron todos nos tomaron todos sí, ensé, ensé, ensé aire a b c d e g d h i j me lo p si, es que estoy bien como que perdimos ¿como que perdimos eso ? la robó, le mataron todos lo maté oh, es que no voy a estar tan fine man se queba bugeado ¿ad嗎 ? el 3D lo voy y se queba bugeado es cierto ? si ah, si, hola mijo si, yo lo veo yo lo veo Voy a recargar, voy a recargar, voy a recargar, voy a recargar, vamos a, vamos a, ah, ah, vamos a, corre, corre, ah, ya, ya, voy, yo voy por abajo, eso, yo te sigo, ahí, ahí, aquí viene, aparece, mis puntos, ha sido neutralizado, oh, oh, subiré de nivel, seré águila, oh, todavía te, todavía te falta mucho para el águila, no importa, disfrutaré subiendo de nivel, a ver, a ver, a ver, a ver, 21, a dónde vamos, la vi como, como si te diera asco, no, pero es que 21, y pensé que, no, así nos fue como pregunta 21, la escalera, la escalera, acá, 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 escalera, 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 espérate, espérate, yo te revivo, amigo, van hacia A, van hacia A, ¿a dónde vamos? ¿Por la cresta? Vamos, para acá, para acá, para acá, para acá, sigan, 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 espérate, vamos, pígale, 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 yo me revivo. Amigo, ven a matar, me van a matar, me mataron. Por la derecha, ten cuidado, por la derecha. ¿A que hacer revivir a alguien? Sí, a mí, a mí, a mí. Vamos, güey. Es que si me volví a crestear, me van a matar. se salvaste para la nata no me han matado no, me mataron no volváis a donde mi seba en el edificio hay uno caí, caí en el edificio hay uno está escondido donde está la cortina metálica, no donde está el auto ah, le caché creo que no podía haber más pero está en una cortina metálica por ahí tienes a piso, tienes a piso quien murió me mataron me mataron, me mataron me maté uno ahí hay uno me mataron, me mataron tiré una granada estoy ya me arriesgo me van a matar, corre, corre sale, sale uy, casi me matan no mueve con la pista me cargo, recargo, recargo hay uno al lado mío hay uno al lado mío lo maté, lo maté jajaja ¿lo mataste? no, me mataron jajaja no me arriesgo no, no puedo, no puedo, no tengo bala no tengo bala no, pero estoy más ahí todo el rato, ¿no? jajaja en esta parte me cagó voy con botiquín vamos a ver qué van a poder de fragmento de fragmento vamos como que alguien me revivió y yo, y yo estoy con la pistola y lo maté, pues y lo maté, bueno cuidado voy a volarles en pedazo se va que murió a mis pies se me ha revivido toma cosita oye, yo no en vida voy a dar la vuelta ah, esto ya tiene vida tome nada, tome nada, tome nada tome nada, tome nada no, no tengo... un botiquín ah, ya tenéis la otra cuestión de fragmentación sí, que parece que no sirve para ninguna weá ahí tienen botiquín, si por si acaso yo me voy a dar la vuelta vamos, vamos, avancen, 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 avancen Atención, objetivo neutralizado aquí tiene munición, aquí tiene munición aquí, aquí adentro jajaja aquí adentro aquí adentro, aquí adentro aquí adentro aquí adentro aquí adentro aquí adentro aquí adentro ahí está el weón ahí está ahí hola exacto parece que oye si ya está Partners pues no se se es para que nos quiten los pisitos no estemos tan juntos el objetivo ha sido neutralizado cambio Juan se fue para D y no me hirió oye Camila, cacha los lugares que tenemos Atención, hemos tomado el objetivo cambio me están disparando me mataron voy a cambiar esta wea de fragmento me mataron esta wea parecía terrorista de irak calla los lugares que tenemos calla los lugares que tenemos calla los lugares que tenemos en C vencamos C nadie me quiere cambiar esta wea hacia donde Sergio hacia B vamos a B vamos a B estoy corriendo estoy corriendo, sigue sigue hay uno ahí Atención, hemos perdido el objetivo cambio estoy tanqueando estoy tanqueando se le ve ya que agarraron A no pueden venir por detrás nooo me mataron, me mataron me mataron, me mataron me mataron, me mataron estoy ahí tirado estoy ahí tirado, estoy ahí tirado en C te revivo, te revivo, te revivo no, 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 caí hasta que aquí venía otro a ver es con C a ver es con C a ver es con B vamos con botiquín a ver es con B vamos a matar en A, en C si van a nos los van a quitar es lo peor que están todos acá vamos partiendo por la mitad esta vienen subiendo, vienen subiendo por la chuche no se que hacer que se tiro no gracias me serviste como distracción para matarlo reviveme, reviveme, reviveme si, no, estoy muerto hay uno ahí en la escalera ahhh, maté a una nomás no maté a la otra a ver es con K K y Kat ve, 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 ve vamos a a D al toque sigo sigo ah, no están ganando por caleta ahora ah, no están ganando por caleta ahora vole, edificio yo me, yo me pongo donde, donde siempre es ahí yo me pongo donde siempre es ahí atención, hemos neutralizado el objetivo repito repito el objetivo ha sido neutralizado cambio aquí está la munición voy a tirar 1, 2 y 3 oh, me mataron un sniper donde, donde, donde parece conmigo o no? aparece conmigo aparece conmigo y corre voy a encontrar detrás, detrás detrás vamos a C vamos a C corre, corre, corre hacia donde Sergio, C C vamos a C está vivo, está vivo seguro que van a estar arriba si, tengan cuidado estamos cuidado si es que trae estirar en plan A hola revivéme, revivéme, revivéme revivéme, revivéme revivéme me metí el PC por unos minutos me pasaron ya o no? ah, ya me pasó el call después chile va primero atención, ya no se ve que voy cuarto tranquilo por las moscas vuelto a matar oh huevón oh que? 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 que te pasó? que te pasó? voy a subir, voy a subir vamos, vamos, vamos vamos, vamos ente, ente, vamos, vamos ay, maté, maté rabia, me rabia, me rabia oh no, no lo maté ah, bueno, maté que está ahí en la entera ya lo maté, ya lo maté ya lo maté, ya lo maté ya lo maté ya lo maté, ya lo maté 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 lo sigo lo sigo apacito muy lento Kolder, casi te llega un palazo Kolder, no parís de correr no parís de correr sigo corriendo, sigo corriendo que un buen atraco está por allá en realidad me están haciendo mierda literalmente palacio de todas las zonas posibles de todas las personas posibles ...me cagaron literalmente estoy recargando estoy recargando reparecimi 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 no hay nadie en el edificio me están quitando estoy aquí con el cerc Io le veo en los pies se la han quitado la escuela me están matando me están matando me están matando ¿Puedo pararme? ¿Puedo pararme? ¿Puedo pararme? ¡Papárate! Y aprende contigo, aprende contigo Mira, mira que acá hay color Perdemos por 30 Oh, la conexión está lenta Estoy totalmente leyado No, no, no Estoy totalmente leyado Estoy totalmente leyado Hemos neutralizado el objetivo Cambio ¿Qué? Igual, no puedo salir No, yo no Me parece un símbolo de un Como de un enchufe No puedo aparecer Oye, me parece un símbolo de como un enchufe ¿Puedes mirar atrás? Si Buen tan culiado Mira, a ti te aparece un símbolo de un Oye, te aparece un símbolo de un Enchufe Y ahí me maté ¿Cuándo sale de ahí por la recreta? No me puedo ni suicidar No me puedo ni suicidar Ya, grabaré contigo, Sergio No, no se puede, no se puede No se puede abrir ¿Cómo que no? ¿Te lo acabas de hacer? No Yo no Voy a morir Por reaparecer con él Por wea Oye, yo no Vente, po ¡Hala, vieja, hueón! Mateme, mateme No me pueden matar Porque estoy mal ligado No me pueden matar, estoy mal lagueado Mátelo, 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 mátelo ¡Ayuda, ayuda! ¡Me tienen inmovilizado! Oh, gracias, Sergio Me ayudaste a matar uno Toma, por si acaso Fíjate como un sentinela ahí Oye, a ver si no me pueden matar Si te están metiendo y pegando balas Cambio Estoy lagueado ¡Uhh! ¡Atención! ¡El objetivo ha sido tomado! ¡Uhhh! ¡Uhh! ¡Réjate! 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 ¡Todos subieron! Tomeo ¡Oprezco contigo, Sergio! ¡Ya reparte conmigo! ¡Vale, Sergio! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Granada, fuera! ¡Avata! Y yo sigo ganando puntos, y estoy más laggeado que el Seba en el Jersey Square 3, joder. Llevo 9000 puntos. Deseado que no, estoy laggeado. Calle, y sigo ganando puntos. Es que no me puedo ni suicidar, po. ¿Quién me lo robó? Oye, no me puedo ni suicidar. Hola. Me den la G, me den la G, me den la G. Estoy recargando, estoy recargando. Listo. ¿Dónde están? Tomate. Estoy recargando. ¿Quién es otro? Me den la G, me den la G, me den la G, me den la G. ¿Puedes aclarar? Atención, se ha neutralizado el objetivo. Cambio. No. ¿Nos vamos a quedar en este punto todo el rato? ¿Por qué no? Corre, corre, corre. Why not. Es bonito, tiene buena vista, tiene una plaza. Cierto. Hay un shopping pa'l lado. Un tomate de objetivos. Está deporado. Está deporadito. Tenemos enemigos que no nos van a dejar de matar. Yo voy a ir a B, voy a ir a B. Todos los objetivos, cambio. ¿Quién? ¿Quién? Voy a ir a B, voy a ir a B. Nos acompañamos, se mataron al Sergio. Ahí va a subir un Tardare débil, una cosa así. Vamos, Seba, vamos, Seba, vamos. Está ahí, entre la escalera. Ahí, ese. Ah, me está matando. ¿Después al valor? A ver. Vamos, estamos ganando, estamos ganando. Estamos ganando. Nos dimos vuelta, vamos. Nos dimos vuelta. ¿Quién es necesario ir a revivir a ese? Por tu derecha en la calle, por tu derecha en la calle. Al otro lado, nos pillamos. Está ahí en el negocio que está ahí. Salve el objetivo, cambio. Vamos, ganamos. Ganamos, nos dimos vuelta. Vamos. Y salí primero. Pues aquí hay quinto. Salí primero. Casi nunca termino primero. Oh, subí caleta de punto ahí. Vamos, pasé al veintidón. Caleta guada de punto. Caleta guada de punto. Valoria. oda a кругa. Sería. Palawa de punto. Una vez preguntólo